Cruz Azul anunció este lunes de manera oficial la salida de Carlos Salcedo del conjunto de la máquina, actual líder de la apertura 2024 de la Liga MX. A través de sus redes sociales, el conjunto cementerio informó que dio por terminada su relación laboral con el defensa mexicano, que ahora queda como agente libre y que tiene como prioridad principal salir del país para seguir con su carrera. El club de fútbol Cruz Azul informa a la afición que ha acordado disolver de manera conjunta con el jugador Carlos Salcedo el contrato que lo vinculó con el equipo por poco más de un año, inicia la nota del equipo. Le agradecemos a Carlos su entrega y profesionalismo mostrado en su paso por la institución, deseándole éxito en sus futuros proyectos, concluye el equipo en un comunicado en su cuenta de X antes Twitter. Salcedo es investigado por el asesinato de su hermana Paola Salcedo y en los recientes días debió acudir ante las autoridades a declarar. El sábado pasado, Carlos Salcedo acudió ante todo al Estadio Ciudad de los Deportes previo al partido ante Cruz Azul y Taluca para despedirse de la afición, mientras continúa las indagaciones sobre el caso de su hermana. Salcedo llegó a Cruz Azul en la apertura 2023, donde participó en 15 juegos del torneo regular. Para el Closura 2024 jugó 12 partidos más los seis de Liguilla, donde el conjunto cementero llegó hasta la final.